Muy buenas chicos, estamos aquí en una nueva serie para el canal que va a ser dedicada al mes de octubre Este, que vamos a jugar el día de hoy, pues el juego llamado Silent Hill Este, a la bestia, me quitó, se cargó la pantalla, ok Creo que se puso la vista previa del juego, así que pues bueno, este, por estar inactivo Ya saben, esos juegos que antes, este, si te quedabas inactivo, ya, continúa, te daban una pro Así que pues bueno gente, vamos a jugar este, pues, juegazo Así que pues, es de survival horror, creo que ya, creo que algunos ya lo conocen el juego Otros tal vez no, pero pues bueno gente, vamos a iniciar con esta historia de Silent Hill Así que pues vamos a darle a iniciar, en dificultad, pues yo digo que normal, más que nada Muy bien, ya comenzamos Muy bien Este, no estoy hablando por lo mismo de que quiero que se muestren las cinemáticas bien Que ustedes le entiendan a la historia Así que pues bueno Cheryl, ¿dónde estás? Es extraño No se oye nada, hay demasiados Parece un pueblo fantasma Va muy rápido el diálogo también Este, bueno, Cheryl Ok Pues bueno, ya comenzamos con esta historia Pues miren, básicamente La historia comienza de que ellos iban viajando a este pueblo Llamado Silent Hill, obviamente Él iba, este, pues con su hija Este, viajando Y hace cuenta que durante el camino Este, como que se Hay como Una chica que se atraviesa en medio de la carretera Y él la trata de esquivar Y este Pues valió madres Por eso amaneció así el vato What the hell ¿Qué onda, niña? Ah, eres tú, Cheryl ¿Dónde vas? Ok Muy bien, vamos a seguirla Vamos a seguirla A ver, ¿a dónde se va? No, no te vayas Si no, te voy a dar unos Cinturonazos Unos cinturonazos Acá, bien Ok Aquí se, supone que le debemos de continuar Vamos a dar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? What the hell ¿Puedo con el perro? ¿Aplicación con el perro? I don't know Ah, la bestia ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué onda? No, pues ya me dio miedo No vaya a ser la hija Espero que no haya sido la hija Bueno, no fue porque pues Tampoco se asustó, ¿sabes? Nomás dijo Ah, no, pues Este Trozos de carne y sangre No es mi hija Ok, pasamos aquí A la bestia Qué raro Cada vez hay menos luz Ok, ¿qué va a ser? Ah, prender eso Aprender un cerillo Mejor esto que nada Ya ven, siempre carguen Un cerillo Para que te alumbre En la noche Ok, esto ya me da miedo Uy, no Uy, no Vámonos Una silla de ruedas What the fuck Una silla de ruedas ¿Qué es aquí? No sé Como que se estampó El dueño Y sabe dónde quedó Eh Sabe, estaba jugando Happy Wheels Si o que sea What the hell ¿Qué es esto? No, pues no estás viendo Que es un cadáver, bro Ah, la bestia La música se pone más turbia Ay, me da miedo Qué podía pasar Qué podía pasar Qué pedo Ay, no Se me va a aparecer Chucky Oh, la bestia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece carne No sé Oh, la bestia ¿Qué es esto? Oh, la bestia Pues ni yo sé, bro Oh, la bestia, bro Oh No manches Me quieren matar Estas cosas Me quieren matar Me quieren matar No Quítate Quítate Me quieren matar Quédate, quédate Quédate Vámonos No Quédense ¿De dónde ha salido Esta verja? No manches Ahí vienen Ahí vienen ¿Qué tengo que hacer Que tengo que hacer No 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 Que fui su madre Hórrele No 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 Creo 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 A la bestia Me están siguiendo esas cosas Ayuda Ayúdame Está corriendo ¡No! 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 ¡Ya perdí! ¡No! ¡Ya perdí a la bestia! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Ok, todo fue en sueño, creo Ah, la güera La policía, güera ¿Estoy sueñando? ¿Cómo se siente? Oh, como he estado escondido por un parque Pero estoy bien, supongo Glad to hear it ¿Estás de alrededor de aquí? ¿Por qué me digas lo que sucedió? Espera un segundo, soy solo un turista I vine aquí para un vacío Justo llegué aquí I don't know what happened I'd like to find out myself Have you seen a little girl Just turned seven last month Short, black hair My daughter Sorry The only person I've seen in this town is you Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me But from what I can tell Something bizarre is going on That's all I know Hmm What's your name? Harry 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 Mason Sybil Bennett I'm a police officer from Bram's The next town over The phones are all dead And the radio, too I'm going back to call in some reinforcements Hmm Hold it Where do you think you're going? My daughter I've got to find her No way It's dangerous out there In that case I need to find her now Cheryl's my little girl I can't just leave her out there by herself Have you got a gun? Take this And hope you don't have to use it Now listen to me Before you pull the trigger Know who you're shooting And don't do it unless you have to And don't go blasting me by mistake Got it Yeah, thanks You do best to stay nearby I'll be back with help as quick as I can Hmm, okay Ya vimos todo el diálogo De estos vatos De Harry Mason Y la Sybil Bennett Así que pues bueno Este Oh shit A ver Ah Si puedo recoger este cuchillo Ah si Un cuchillo de cocina Me lo llevo Obvio Por si Por si las dudas Por si aparece Alguien Por si aparecen Esas cosas Otra vez Aquí que Ah, mire Creo que también aquí Sí Bebida tónica ¿Qué es eso? Una linterna ¿Me la llevo? Ok Esta linterna Esta linterna Está muy rara A ver ¿Esto qué es? Ah, el mapa Un mapa De la zona residencial Me lo llevo Obvio Así que pues bueno Gente Este Creo que vamos a guardar Parte de aquí Quizás algún día Alguien Se ve muerto En esta situación Ojalá Estas no te rellen Ok Ok, va Aquí está Vamos Vámonos Mmm Pues bien, gente Esta cosa ¿Esta cosa que es? Esta cosa roja ¿Qué anda? Una radio No oigo nada Debe de estar estropeada Ok Pues vámonos Ok Como que ya funcionó ¿Qué pasa? Radio ¿Qué pasa con esa radio? Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, la bestia Ah, la bestia Ah, la bestia Ah, la bestia Cúrrele Cúrrele Deja que me saco la pistola Deja que me saco la pistola ¿Qué pasa con esa radio? Ah, la bestia Ah, la bestia Ah, la bestia Ya lo maté Ok, ya sé que es un sueño Eh, no creo No creo Bueno, despertamos de un sueño Para que luego Este, ahora sí Ya sean reales O sea, no entendí ya What the hell Ok Ok Vámonos de salida Porque ya llevamos Pues la radio La radio Al final Funcionó Creo que La radio Este Sirve para Los enemigos ¿Sabes? Sirve para que Sepas Si vienen enemigos O no sé Yo qué sé La verdad ¿Dónde estará Cheryl? Creo que Volveré a ese Callejón Ok Calle Phoenix Creo que por ahí Anda Bueno, estamos A la casa Vamos a ver Creo que es por acá Oh shit, miren Unas balas Sí, ¿no? Balas de pistola Sí, me las llevo ¿Me las llevo? Me las llevo Porque si no Me quedo sin balas Y valgo madres Ay Oh Una de esas cosas Espérate, carna Ahí viene Esa madre Oh Muérase Ándale Ya se murió Ya se me murió El vato Si es por acá Dejen Abro el mapa Otra vez Ah, sí Sí, sí, sí Es por aquí Ah, maños Vamos Vamos a A la bestia ¿Qué es eso? Son como Perros, ¿no? O son ¿Qué? No manches ¿Qué es esto? A la bestia Esperen, gente Se movió la cámara Ajá El emulador Ok A la bestia Muérase Muérase Muérase, chavo Ya está Ok Por el mismo lugar Ok Es al revés Ahora es al revés O Como que Me ando marihueñando No sé Unas balas de pistola Ok A la escuela Ok En la escuela primaria Midwich Está la niña Bueno Pensamos ¿Por qué? ¿Para dónde se fue? ¿Quién sabe? Es la tapa Del cuaderno Este dibujo Soy yo Quizá Fue lo primero Que dibujo Cuando le regalé El cuaderno Al cumplir Cinco años Unos cinco años Muy bien Una tubería Ándele Le vamos a dar unos Tubazos A esos vatos Esos perros Ah no Ya me los maté Ok Ya vámonos Muy bien Ah ya viene Otra cosa Ok Muérase Muérase Campeón A ver A ver Vamos a Pues bueno Este juego Pues yo le digo Que Es uno que me llamó La atención Desde hace Vario Hace tiempo La verdad Porque Este Yo lo conocí Por unas Por las películas No las vi Completas Pero la conocí Que Que Silent Hill Pero ya me di la idea De que Pues era de terror ¿No? Este Nunca me había enterado De que Era juego Este La madre Hasta Pues No sé Como por el Dos mil Trece Catorce No me acuerdo En qué año Pero pues Entonces estaba chavillo Pero Este No los tenía Los Silent Hill Y siempre me llamaron La atención De jugarlos Pero Este El Silent Hill No quiero empezarlo A jugar Primero Primero que nada Porque es el primero Que sacaron Obviamente Así que pues Este ¿A dónde carajos voy? ¿A dónde carajos Tengo que ir? Creo que A la escuela Ándale Tengo que ir a la escuela A por la niña Que pues Sabe para dónde Se me peló No sé Si se peló Por allá O qué Pero bueno Vamos Vamos a A su búsqueda Lo bueno es que Aquí se puede correr No es como Los otros juegos De terror Que Como que Sabes que Estás en peligro Y no Corre Se lo pasa Caminando ¿Eso qué? ¿Qué fue eso? Ah ok Tiene una patada Como un remate Un remate Ok ¿Aquí qué es? A ver si no me equivoqué De calle No sé Calle Midwich Vamos a ver Vamos a ver Si es por acá ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? Caseta de perro Calle Levin Ok ¿Y estas hojas? ¿Qué onda? Nada A ver ¿Dónde queda La calle Levin? Ah ok Pero déjenme ver Si puedo ir a la A eso Déjenme lo balanceo Déjenme lo balanceo A ese perro Ok Ya le di su patadita Hay otro perro No También está bloqueado Hijo de suma Muere Muere Parecen Perros sin piel La verdad Parecen perros Que no tienen piel Así que pues bueno Sigamos Pero sigamos Pero sigamos Digo que Calle Levin Calle Levin Ok Calle Levin Hasta luego Luego En la casa En la casa De un perro Creo que hay ahí ¿Qué puede haber ahí? Ah Más perros Más perros ¿Qué más te puedes encontrar? Más perros Ok Carajo ¿Qué onda? Este perro Aguanta un buen De balazos Nosotros Aguantaron Dos Nada más Y este cuatro ¿Qué hay aquí? La llave de la casa Estaba dentro De la caseta ¿Me la llevo? Sí Vamos ¿Qué suena? Es este perro ¿No? Mueras Ya 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 Se murió Ah ok Voy a usar la llave De la casa ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué cosas hay? Un botiquín me lo llevo Ok Un botiquín Very good Very nice La casita Tranquilona ¿No? Una tele Una TV Este Nunca puede faltar La cocota Miren Ahí la tienen En la mesa La cocota No Hombre No hombre Eso nunca falta Este Aquí ¿Qué hay? Ok Otra bebida Tonificante El refrigerador Está vacío Pues bueno ¿Y aquí? Hay tres candados Ok Ah ya ¿Esto qué es? Llave es para el eclipse Hay algo escrito En el mapa De la pared Y se ven como Acá unas marcas Con sangre Le he copiado el mío Ok No sé Quiero suponer Que son para las llaves Punto de guardado Otra vez Pero creo que más adelante Le voy a adelantar un poco A ver Este Pues vamos a Creo ya Que es Donde está El círculo de allá En la calle El Roy What Bueno Vamos Vamos para allá Ah si pues Bueno gente Este A ver ¿Qué pasa? ¿Aquí qué hay? Ah Hay más perros Hijo de suma Aquí la punta Nada más hay uno No No es cierto Había otro Maldito No Este Harry No es bueno Apuntando Está igual que yo No Los dos Coincidamos En algo Muérete Un botiquín Me la llevo Ok Para ver las cosas No manches Estoy en rojo Vaya en salud Permite recuperar un poco De salud A ver Ok Yo lo tengo en verde Ah si en verde ¿Por qué? Ay no Malditos perros Como los odio A ver ¿Dónde decía Que estaba? Ok Hay que seguir Caminando Ya no habíamos Llegado Todavía no Ya ahí Vienen Esas cosas Voladeras Ok Este camino También está Bloqueado Ok Aquí no hay nada Vámonos No manches Imagínate Estar así Tondo Como nublado No puedes ver nada Luego te aparecen Esas cosas Muérete Muérete Ahí está Lo menos que la pistolita Me ayuda Oh shit Balas Ok Me llevo esto Ya está Ya está Carnal Pulpo Aquí ¿Por dónde es? Ah A ver No sé si sea igual En esta línea Pero no sé A ver Vamos al círculo Creo que es en el círculo Ok Ok Ya Ya está Oh Que no me deja caminar Esa cosa ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Ah Ay 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 Ah Miren Una llave Del espantapájaros Ok Ok Me la llevo Y encontramos Otra Bebida Esta Tónica Ah A ver Vamos a ir A ese lugar Donde nos marca Que es como Una línea A lo mejor Es por ahí Sí Creo que es por ahí Creo que no te deje ingresar A ninguno De estas puertas Aquí va a aparecer algo Siento yo Que va a aparecer algo O alguien No sé Sabía que iba a aparecer Esta cosa ¿Cómo se cayó? Muérense ¿Cuál es el límite? A ver Vamos Ah Sí 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 Me dejó Entro Ok ¿Aquí qué hay? No hay nada Me trolearon Ok ¿Aquí? Holy Shit Bro ¿Qué es esto? Es la cabeza De un perro Ah La bestia What the hell Ok Ah sí Miren Una llave Del leñador Ok Llevamos dos llaves ¿Y en dónde más? ¿Tal vez en esa flecha? No sé Es que Siento yo Que es como Ahí En la flecha Yo digo Que es como Para Ir al otro lado Del mapa Si es que Tiene No sé La verdad Tengo que ir Mmm Pues no creo No sé La verdad Vamos a ver Vamos a ver Ahí vienen otros Otra vez Ah Esto es como Me cae Me están cayendo mal Estas cosas Ok Buenas Se murió Otra vez Escucha algo Y otro De estos Me parecen Reptiles What the hell Ah Balas Ay creo que Aquí está la otra Llave No Llave de león Ok Una llavecita Del león Creo que Ya tenemos Las tres Que buscábamos Vamos a ver Si encuentro Otras cosas Más No No manches Otra vez Al Mogo El lugar Dice Decía que no había Nadie Y Como de que no hay Estas cosas Estas cosas Ahí ando Luchando Por mi vida Por ver Donde está Oh shit Que es esto Ah un Oxxo Un Oxxo Un 7-11 Una de estas cosas Ahí Campeando Ahí está ¿Se puede entrar? Ah ok Si dejó Entra Si Si dejó Chavales Si dejó Chavales ¿Y esto qué? ¿Qué onda? ¿Qué carajos? Ok Uy Tenemos muchas De estas Otra bebida Tónica Y tenemos Otra bebida Tónica What? ¿Qué? Como que no Lo recogí Ok Ya está Otro punto De guardado Ah mira Otro botiquín Ok A ver Vamos a Salirnos Y ahorita ¿En dónde Nos encontramos? Porque Hay Todas las X Son Calles bloqueadas Por lo que Estoy viendo A ver Vamos a ir Por acá Por la calle Backman A ver ¿Qué hay? No manches Qué miedo Qué millito Y está como Nevando No hombre ¿Eso qué? Está bloqueado Ahí viene Otra de estas cosas Andale Me quería Hacer daño Pero no pudo Otra de esas cosas Ah Maldito Bueno Ya está Listo Listo Ah Aquí creo que fue el carro Donde se destruyó Él Ah sí Mi coche está destrozado No puedo usarlo ¿Dónde estará Cheryl? Espero que está Salvo Pues esperemos Bro Porque pues Se nos fue Se nos fue De así De la nada Pero pues bien Aquí ¿Qué onda? No No deja Nada Pues ni modo Ya Caminando En En la soledad Bueno No estamos Solos Estamos con Estas malditas Criaturas Sin piel ¿Se puede entrar A este lugar? Nah A ver Yo digo que Ya sería mejor Que vaya por allá Al lugar Donde estaba Pero antes de eso Voy a ver Voy a ver aquí ¿Qué onda? A ver ¿Qué hay? Es que yo digo Que hay balas Hay un Botiquín Yo que sé Ahorita no voy a tener Tiempo para pelear Con ellos Así que Nomás voy a estar Corre y corre Lo bueno es que Lo bueno es que No se cansa La baneta Nah Está bloqueado Está bloqueadillo Ahorita ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos ¿Dónde nos Ubicamos? Ah Mira Creo que El punto Es donde Estábamos O sea En la casa Del perro Ah Sí 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 Muy bien Entremos Yo no Tengo cansado El Harris A ver Este Creo que Sí Sí Tenemos Tres llaves He usado He usado La llave Del león He usado La llave Del leñador He usado La llave Del espantapájaros Del espantaviejas La he abierto Ok Pues pues Este Yo digo que Hasta aquí Lo voy a dejar Al video Del día De hoy Chavos Este Espero Que Nada No se crea No se crea Gente Vamos a Dar ¿Qué? Ah La bestia Está oscureciendo Otra vez ¿Qué está pasando? Nada Chavos Ya me dio miedo Llevo la música Llevo la música Ok Aquí tenemos Bebidas tónicas Que me haya que agarrarlas Una bebida tónica Muy bien ¿Y ahora? ¿Entonces? A ver Vamos a salir Por esta calle ¿Es que es por aquí? Nah Ahora sí ya Con esta música Y con Con el día de noche Con el día de noche Y con este Con esta oscuridad Oh Lo viste Otra vez Bueno No son nada No son nada La verdad Tengo con que Defenderme Tengo una fusca Por si alguien Quiere plomo A la bestia Ahí está Donde nos Ubicamos Ok No sé Que calles A esta Ah Vámonos Vámonos Aquí Aquí ¿Qué onda? Hay otro perro Hay otro perro No es cierto No es cierto No es cierto Chicos Perdonen Ah mira Oh Antes de que me toque Oh 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 Andale Agarra Agarra la munición Ok Vámonos Creo que me voy a curar Ándale Ah sí Vámonos Nah ¿Qué es esto bro? Ah no Este Se me asustó O sea Como estaba parado Así Yo dije No Como que ya me Ya medio Me zurraba En los pantaloncillos Let's go Ah miren Si nos vamos así Ya Creo que Creo que Todo piola Vamos a la escuela Ay Ayudo Ay Viene esa cosa Me está siguiendo Esa cosa Me tropizo Como güey Con el carro Tú puedes Tú puedes Oh Dios que bien Ok Ok Ah Es muy Es muy largo El viaje Va 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 Que va va que va Llegamos ¿Llegamos o qué pedo? Ahí A ver Ah sí Se puede meter Holy shit Deja agarro esto Una bebida tónica Con dos Otra para guardar Partida Ahora vamos a salir Ay no Es bueno estar los perros Esperándome Hijo de su Este se me hizo enojar Vámonos Vámonos Era por aquí creo Me equivoqué Cállese Mueras Creo que es por aquí Es por aquí Dime que sí Dime que sí Ay va a salir Va a salir Va a salir Va a salir No lo viste Todo tranqui Ay van a salir Cosas aquí En el En la escuela Van a aparecer Niños No sé A la bestia Pues bueno gente Yo digo que hasta aquí El día de hoy Le voy a dejar A este Pues Gran comienzo De este juego Así que pues bueno gente Nos quedamos en la escuela Donde vamos a buscar A Cheryl Así que pues bueno gente Este Espero que les haya gustado El video del día de hoy No olviden Pues dejarme su like Para que pues Me anime A seguir con esta serie Nada de todos modos Dejen o no Dejen su like Este Lo voy a hacer Hasta terminarlo Así que pues bueno gente Espero que les haya gustado El video del día de hoy Este Me tengas una bonita Mañana Tarde O noche Así que pues bueno Adiós Y Nos vemos